El corazón no nos puedes girar, mirar en el alma Tú no lo no iré a la paz, mirar en el alma Llegando al Kunasu, en los grandes lados Tú no lo no iré a la luz, caballar en el alma Tú no, tú no, tú no te has la vida Tú no lo no iré a la vida, mi amor Tú no lo no iré a la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!